Después de la ley que se sancionó el año pasado a nivel nacional, generó dudas si aquí en Mendoza tenía sentido la coexistencia de la empresa provincial de energía, de Mesa. Desde tu punto de vista, ¿tiene sentido que siga existiendo la empresa provincial de energía? Y esta es una opinión mía. Yo entiendo que la empresa provincial de energía es una herramienta que tiene el Estado provincial de poder participar activamente en un sector que es estratégico para el desarrollo de cualquier país. Partiendo de eso, es una herramienta útil. El tema es cómo usamos la herramienta. Hoy en Mesa tiene actividad, está participando en cuatro áreas de exploración, realizando un trabajo muy interesante, lo cual es para lo que fue creada. Y creo que sí que hay que impulsarla, darle protagonismo. Y que, como te digo, es una herramienta de desarrollo que tiene el Estado de participar en decisiones estratégicas revinculadas a la energía. Me parece que es indiscutible que es útil. Teniendo en cuenta, pensando en la Mendoza, de aquí al menos hasta 10 años, estamos discutiendo hoy en día un financiamiento, un endeudamiento billonario de 6.000 millones de pesos. En este punto, ¿qué rol puede jugar el petróleo a largo plazo para poder revertir esta situación? Y sobre todo, ¿qué rol puede jugar Vaca Muerta, con todo el potencial que esto tiene? Bueno, yo no soy un economista, ¿no? Soy un trabajo en un sector de la actividad, que es el hidrocarburo, que es un recurso estratégico y como recurso de los mendocinos, es un recurso que nos da mucho ingreso en regalía. Creo que el desarrollo hidrocarburífero en Mendoza tiene muchísimo potencial. Requiere de decisiones, requiere de formación de equipos de trabajo y que evidentemente, si podemos impulsar la actividad y la actividad requiere o hace de que, eventualmente, produzca mayores ingresos, en el futuro es una forma de, obviamente, solventar esta situación económica que hoy, eventualmente, vive la provincia, ¿no? Que me parece que en todas las provincias es igual, pero este es un recurso que sí, que ayudaría. Gracias, Papá. No, por favor.